La comunidad internacional mostró su preocupación por la situación del Estado de Derecho de El Salvador luego de la destitución de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Asimismo, pidió respeto por la constitución del país centroamericano. El Salvador ha entrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año. Luego de conocerse estas destituciones, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación. La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea se han sumado a las reacciones por lo que acontece en El Salvador, expresando preocupación a la par de las organizaciones de Estados Americanos y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó luego de 12 años de guerra civil. El presidente Nayib Bukele, por su parte, reaccionó a los señalamientos de la comunidad internacional, pero sin hacer referencia directa a entes o funcionarios. Una veintena de organizaciones de la sociedad civil señalaron que existe la posibilidad de una crisis económica en El Salvador luego de la destitución de los magistrados y del fiscal general. Según datos de Bloomberg divulgados por algunos medios, los bonos en dólares de El Salvador que vencen en el 2025 cayeron un 5.9%, la mayor caída en un día desde el 18 de marzo de 2020.